... Crece la indignación en México por los 43 desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero. El sábado, lo que comenzó como una pacífica protesta por este crimen que ha conmocionado al país, terminó en violentos disturbios. Un pequeño grupo radical atacó al emblemático Palacio Nacional, donde el presidente Enrique Peña Nieto suele protagonizar ceremonias oficiales. Los manifestantes se apoderaron de vallas y con ellas trataron de derribar la puerta principal, a la que prendieron fuego lanzándole cócteles Molotov. Y es que la irritación en México contra su clase política ha llegado al presidente. Y esta no fue la única protesta del día. Horas antes, decenas de estudiantes salieron a las calles en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Allí unos 300 jóvenes prendieron fuego a varios vehículos frente a la sede de la gobernación. Estas protestas ocurrieron un día después de que la Fiscalía anunciara que sicarios narcotraficantes han confesado que asesinaron a los estudiantes y quemaron sus cadáveres. Un relato que los familiares y compañeros de los jóvenes se niegan a creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!